Dream your memory, swallow my wish, I wanna be drunk till tomorrow. Tuve la oportunidad de ver algunos grupos y hay una cantidad de mujeres, más que muchos festivales, la mayoría de los festivales no programan tantas mujeres, entonces me parece interesante también a nivel cultural, porque es muy abierto y estuve súper contenta de descubrir bandas sumamente diferentes, muy lejos de todas las cosas que escucho y bueno, me parece muy importante hoy en día en este planeta, tenemos que escuchar todo lo que pasa pues alrededor de nosotros y no solamente en nuestro propio país. ¿La industria de la música todavía es machista? Sí, obvio, obviamente sí es muy machista y falta mucho por hacer y para cambiar las cosas, pero siento que las mujeres están en eso, están en camino para generar cambios. Me siento muy triste porque ya vi como la destrucción de mi primer país que es Venezuela y ahora el hecho de ver a mi segundo país caer en la nada me causa mucha tristeza, es muy absurdo, pero de manera general no entiendo la dirección que toma ese mundo, entonces no creo que sea solamente algo específico a Francia, sino más bien hay algo que está pasando hoy en día ahorita en Europa que es muy violento, muy violento, hay mucho odio y poca tolerancia y es algo que no entiendo, me siento perdida. Hace mucho tiempo que no voy, hace casi nueve años. Sí tengo familia allá, pero la mayoría de mi, sí, yo diría el 90% de mi familia huyó, ya se fue, para otros países. ¿Eso te hace pena? Claro, es que ya no tengo ninguna referencia allá, no tengo, antes tenía familia en cada ciudad de Venezuela y ahora no es el caso, entonces en el momento de volver no sé a dónde ir, cómo voy a hacer, ni nada, pero tengo que, tengo que volver y, porque siento la necesidad de reconectarme con mi tierra, es vital. ¿Qué será, qué me he sido, qué será, qué me he sido, qué será, que hasta mis hijos se han ido? Yo lobo, ¿est吧? No lobo, no lobo, no lobo. Gracias.